Para poder seguir, recuerda que tenemos un viaje de ida Hay que darle gracia siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta de las cosas buenas que tiene la vida Cuando haces a mí, no sepa dónde va Recuerda dónde vienes y qué bien me sentirás Siempre quiero escapar de los consejos de mamá Y con la bendición de tus ojos estos días Amor, 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 brillo, amor Amor, 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 de mi madre tierra Amor, 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 peor, amor Amor, 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 de mi madre tierra Abre tus ojos, mírame arriba Disfronte las cosas buenas que adquiere la vida Abre tus ojos, mírame arriba Disfronte las cosas buenas que adquiere la vida Ya se rara, ya se rara chesa, ya se rara pata Ya eres bendito y levantarte es obligado Diga que veras al vecino que de Cristo estos decados Pero que la verdad, no te asusta, no te demorará Y con la bendición de tus ascensos Amor, amor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que llamo tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos Miren hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Miren hacia arriba Disfruta las cosas Sala追了 todo Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Y cortuches Abre tus ojos Abre tus ojos Ahora sí, los dueños se les subí, pa' que sepa, por obra. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, y a mí me gusta ver con la Llega el baile, llamada de Dios, que desde el Señor es que ya se roba el show. Baila con sus hijos, como un figurín, por eso es que yo digo que es la del vacío de su hijo. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura. Cuando llega el baile, llamada de Dios, que desde el Señor es que ya se roba el show. Baila con sus hijos, como un figurín, por eso es que yo digo que es la del vacío de su hijo. Y tiene, y baila, y goza, que lindo, y tiene, y baila, y goza, que lindo. Baila con sus hijos, como un figurín, por eso es la del vacío de su hijo. Y goza, y tiene, y baila, y goza, que lindo. Algunos han jugado en su hijo. Mucho. Baila con sus hijos, como un oscuro. Baila con sus hijos, como un unbelieyano. Adiós. Gracias por ver el video.